Yo tengo una pregunta, Nodal, ¿pensabas que era gratis? Hace un tiempo, Cristian Nodal y Belinda fueron una de las parejas más comentadas del espectáculo. Su relación estuvo llena de amor y polémica, y su ruptura no fue la excepción. La separación se dio en medio de acusaciones de dinero y engaños que dejaron a muchos sorprendidos. Y a Beli con un gramo menos de dignidad. Aquí te contamos por qué. Según se reveló en el programa Chisme No Like, Belinda le habría pedido a Nodal la increíble suma de 4 millones de dólares. ¿Qué? ¿Acaso esta historia es dinero por amor? Vaya sorpresa. ¡Ay, el amor! Y es que resulta que era para saldar una supuesta deuda con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Solo le faltaba llorar a Beli. Y Nodal, confiado y enamorado, accedió a través de sus abogados. Pero al final descubrieron que la deuda real era de solo 500 mil dólares. Yo tengo una pregunta, Nodal. ¿Pensabas que era gratis? Aparentemente era para pagar una deuda de la casa que Lupillo le compró. Todo un engaño. Bueno, lo intentamos. Para pagar la casa que Lupillo le compró y saldar la deuda. Para rematar, Nodal pidió a sus fans no molestar más a Beli y no ahondar en los detalles. Sugiriendo que ella podría quedar muy mal parada si se conociera toda la verdad. ¿Será que esta historia se volvió a repetir con la rapera argentina y madre de su hija, Julieta Cazuchelli? Recordemos que luego de que el cantante mexicano y Julieta Cazuchelli, más conocida como Cazu, anunciaran su ruptura, se generó una ola de rumores de las razones que le pusieron fin a su historia. Durante una emisión del programa Sale el Sol, Ana María Alvarado reveló que la familia de Cazu podría haber sido la responsable de la ruptura amorosa de estos dos. Se empiezan a incluir en la familia, quiero que mi mamá le des esto, a mi hermana le des esto. Al parecer que Nodal tuvo un déjà vu, también parece que enamorarse es sinónimo de perder plata. Y lo sabrá Cazu. Pero esta vez, Nodal sí habría puesto un punto final. Suficiente habrá tenido con los problemas que enfrentó con la queridísima y a la vez funadísima Beli. Debido a demandas económicas y engaños, ¿será que Cristian Nodal está rodeado de personas que quieren aprovecharse de él? Invitas a comer y llegan 15 y dices, pero ¿cómo? Aunque Nodal no ha dado declaraciones detalladas sobre la ruptura con Cazu, es evidente que no quiere repetir los mismos errores. Tal vez esta experiencia lo ayude a no mencionar su fortuna en la primera cita la próxima vez. ¿Qué opinan ustedes sobre estas revelaciones? ¿Creen que Cristian Nodal debería ser más cauteloso con las familias de sus parejas o es simplemente mala suerte? Déjenme saber en los comentarios y no olviden seguirnos en el canal para más contenido interesante. También pueden seguirnos en nuestras demás plataformas sociales.